Un poco de ti, un poco de tu brazo Un poco de suerte, pero más de fracaso Un poco de callarme, más ganas de decirte Que esto que me pasa, me pone tan triste Un poco de ti, nada mal me vendría Un poco de mí, no te vendría tan mal ¿Qué hago escribiendo si recuerdo el pasado? ¿Qué hago con el pasado si tú lo has olvidado? ¿De qué sirve decirte que aún te amo? ¿De qué sirve esperarte si ya no volverás? Un poco de ganas, pero más de cansado Un poco de besos, por más de tu boca Un poco de hablar, pero todo es en vano ¿Qué podría explicarte si yo me he equivocado? Un poco de ti, nada mal me vendría Un poco de mí, no te vendría tan mal ¿Qué hago escribiendo si recuerdo el pasado? ¿Qué hago con el pasado si tú lo has olvidado? Por más ganas que pongo, no te puedo olvidar Por más que lo intento, no te puedo arrancar Por más que yo busco, no encuentro salida ¿Qué hago con el pasado si tú lo has olvidado? ¿De qué sirve decirte que hoy te amo? ¿De qué sirve que sepas que ya no aguanto más? ¿De qué sirve volver tanto tiempo hacia atrás? ¿De qué sirve esperarte si ya no volverás?